¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo chicos en una clase de la tarde chicos. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Pero primero chicos vamos a cantar una canción de las manitos. Vamos a trabajar con las manitos. Así que nos paramos chicos y vamos a cantar. Atentos en la casita. Y empezamos. Atentos chicos, ¿eh? Muevan las manitos. Muy bien. Así. Movemos las manitos chicos. Atentos. Había una vez una mano que se subía, bajaba y subía. Que se estaba contenta, bailaba. Y se estaba triste, se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, sacudía, sacudía. Que se estaba contenta, bailaba. Y se estaba triste, se escondía. Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían, aplaudían. Que se estaban contentas, bailaba. Y se estaban tristes, se escondía. Muy bien chicos. Ahora nos vamos a mover. Ahí, movemos los sonritos chicos. Muy bien. Bailamos, bailamos. ¡Atentos chicos, ¿eh? Aquí. Pongo una mano aquí. Sacuda, sacuda, sacuda. Y ahora bailen, cha cha cha. Pongo una mano aquí. Pongo una mano allá. Sacuda, sacuda, sacuda. Y ahora bailen, cha cha cha. Pongo mi cabeza aquí. Pongo mi cabeza allá. Sacudo, sacudo, sacudo Y ahora va a ir el cha-cha-cha Cha-cha-cha Muy bien, chicos Lo han hecho muy bien De decirle a la mami, al papi Todos estaban ahí bailando, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, chicos Vamos a empezar Vamos a recordar la consonante S ¿Verdad? Muy bien Ya sabemos el trazo de la consonante S Esta es la S mayúscula Y aquí tenemos la S menos ¿Verdad? Muy bien, chicos Nosotros ya conocemos, ¿verdad? Las sílabas que se forman con la consonante S ¿Por qué? Porque recuerden que la consonante no está solita Siempre quiere trabajar con las vocales Así que vamos a empezar La S con la A Va a formar una sílaba La S con la E Va a formar otra sílaba La S con la I También formará una sílaba La S con la O Y la S con la U Vamos a conocer, chicos Entonces La S con la A ¿Cómo sonará? Sa Sa Muy bien Muy bien, chicos Aquí está la Sa Estamos repasando Un poco, chicos Porque ya hemos trabajado estas sílabas Pero igual vamos a repasarlas, ¿sí? La S con la E Suena C C Muy bien Seguimos Seguimos formando las sílabas La S con la I Suena C Suena C Sí Muy bien Seguimos Vamos pegándola aquí Ahora la S con la O ¿Cómo sonará la S con la O? Suena SO Suena SO Muy bien, chicos Aquí está la SO Y hoy vamos a trabajar La sílaba La S con la U Suena SU Suena SU Muy bien, chicos Entonces tenemos Sa Se Si Sa Su Muy bien, chicos Ahora vamos a observar la pizarra Atentos Muy bien, chicos Ahora vamos a trabajar con la sílaba SU Y vamos a conocer a nuestra amiguita Que se llama SUSI ¿Cómo se llama? SUSI SUSI Muy bien SUSI Se escribe con la consonante S mayúscula Porque es el nombre de una persona Es el nombre de la niña Así que vamos a utilizar la S mayúscula ¿Sí? La siguiente imagen de la consonante S Es De la sílaba SU SU Suela Muy bien Es lo que tenemos en la parte Debajo del zapato Cuando lo volteamos Lo que pisamos Con lo que pisamos Se llama SUELA Muy bien La parte De abajo del zapato ¿Sí? Tú miras tu zapatito Ahorita lo volteas Y lo que tú ves Se llama SUELA Seguimos La siguiente imagen es SUDOR SUDOR Cuando corres Cuando juegas ¿Sí? Muy bien Estas gotitas que comienzan a caer por aquí Por tu carita Es SUDOR SUDOR Empieza con la sílaba SU Seguimos Siguiente imagen Mmm SUCIO SUCIO Miren, veis Niña, son muchas travesuras Y miren cómo quedan SUCIO Quedó Así De tanto jugado SUCIO Empieza con la sílaba SUDOR Muy bien Cuando mami te dice Has jugado Mira Y has quedado todo sucio Mira tu ropita Cómo está Y también Has jugado en el cuarto Y no has ordenado Todo quedó en desorden Y quedó sucio Porque derramaste A lo mejor por ahí Una limonada o algo ¿Verdad? SUCIO Inicia con la sílaba SUDOR Seguimos SURICATA Es un animalito Miren qué bonito que está ¿Verdad? SURICATA Empieza con la sílaba SU Muy bien Chicos Vamos a asegurarle aquí SU Corrita de subir ¿Verdad? Muy bien Seguimos La siguiente imagen es SUBIR SUBIR Cuando subimos la escalera SUBIR Muy bien SUBIR Inicia Con la sílaba SUBIR Entonces tenemos SUBIR 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 Inicia Con la sílaba SUBIR ¿Dónde está SUBIR? Aquí está SUBIR Muy bien Seguimos La siguiente palabra es A ver chicos SUELA SUELA La parte del zapato ¿Verdad? SUELA Inicia con la sílaba SU SUELA Seguimos Siguiente palabra SUDOR SUDOR ¿Dónde está? Aquí está Vamos a pegarlo por aquí SUDOR Muy bien Siguiente palabra SUCIO 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 Inicia con la sílaba SU También Aquí está SUCIO Muy bien Muy bien Seguimos chicos Y tenemos también acá SURICATA SURICATA Ah, este animalito ¿Verdad? Que ya lo hemos conocido también en la clase de la mañana SURICATA Inicia con la sílaba SU Y tenemos el nombre de nuestra amiguita SUCY SUCY Inicia también con la sílaba SU Muy bien chicos Así que la vamos a poner por acá El nombre de SUCY Ya está SUCY SUELA SUDOR SUCIO SURICATA SURICATA Y SUBIR Ahora chicos Vamos a realizar el trazo de la sílaba SU Muy bien Atentos a repisar Muy bien chicos Ahora vamos a realizar el trazo de la sílaba SU Muy bien Observamos el rinconcito del cuaderno y empezamos Vamos a trabajar con la sílaba SU minúscula ¿Sí? Entonces voy a trabajar en el rincon del centro, del medio, empiezo Muy bien La colita Y sale la vocal U Muy bien Otra vez Subo Bajo la curvita Entro la colita Y del mismo brazo sale la vocal U Otra vez Subo Bajo la curvita La colita La vocal U Muy bien chicos Aquí tenemos la sílaba SU SU Ya conocemos las imágenes que trabajan con la sílaba SU Ahora chicos van a estar muy atentos porque les voy a enviar su tareita Y yo sé que la van a revisar muy bien Recuerden que deben de lavarse muy bien las manitos Y trabajar en orden Y no te olvides de colocar tu nombre en letra ligada ¿Verdad? En la parte de arriba de tu poder ¿No? En el lado derecho ¿Sí chicos? En la parte superior del poder Muy bien chicos Entonces nos vemos en la siguiente clase Les envío muchos besitos Se me cuidan Adiós Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!